de Signum Research. Bienvenido, Armando. Hola, Susi, muchas gracias por este espacio. Gracias por acompañarnos. Pues cuéntanos, ¿cuáles son las principales propuestas de la Fibra Educa en esta oferta pública inicial? Pues mira, como bien mencionaba, si bien ya hay algunas Fibras que participan en el segmento educativo, no lo hacen de forma preponderante. Fibra Educa busca especializarse en este segmento gracias a un importante sponsor, que es Grupo Nacer, que actualmente tiene una matrícula de más de 250 mil estudiantes. Y como bien mencionas, quiere tener este cambio de paradigma en el sector por muchas variables. Principalmente, la aportación de los inmuebles se daría un 100% de ocupación. Es un nivel que no se ha visto, inclusive, en ninguna otra Fibra. Van a ser 52 inmuebles, de los cuales van a estar repartidos en 17 diferentes ciudades del país. Y la mayoría van a ser planteles educativos, centros universitarios, inclusive algún componente pequeño de oficinas. Entonces, como bien mencionabas, en términos de gobierno corporativo, la Fibra busca no generar ningún tipo de comisión a los inversionistas. Esto es muy importante, dados los diversos cuestionamientos que han existido al sector, por el asesor externo que genera comisiones que, de acuerdo a los inversionistas, muchas veces no están necesariamente alineados con los intereses de los inversionistas minoritarios en la medida que van creciendo las fibras en el portafolio. Entonces, Fibra Educa busca anular este aspecto que pudiera contravenir los intereses de los inversionistas minoritarios a través de no generar ningún tipo de comisión. Esto es algo muy importante que a la vez va a robustecer la generación de distribuciones en el corto y mediano plazo. Y cuéntanos cómo se comparan estos puntos respecto a la situación actual del sector de fibras. Pues mira, si comparamos, por ejemplo, el tamaño del portafolio inicial, vamos a estar alrededor de los 350 mil metros cuadrados. No es un tamaño, digamos, superior al promedio de las demás fibras que actualmente, pues ya, si vemos en el acumulado, están en alrededor de los 20 millones de metros cuadrados. Aquí lo importante es el crecimiento, el potencial que tiene esta fibra para seguir avanzando en el portafolio. De acuerdo con estimaciones de Fibra Educa, hay alrededor de 11 mil escuelas que se enfocan a nivel medio y superior que pueden ser susceptibles de adquirirse, ¿no? Y aquí no es como las demás fibras que están muy enfocadas en ciertos segmentos como el comercial, el industrial, el de oficinas o el de hoteles. No hay un competidor, digamos, que busque consolidar el mercado en el segmento educativo. Y es por eso la propuesta de Fibra Educa de penetrar de lleno en este segmento para que, pues, a través de rentabilidades atractivas, y esto es un punto importante, dado que la fibra, la propuesta es tener un cap rate, le llaman en el sector, que es una rentabilidad de al menos 10%, ¿no? Entre 10, inclusive 11 y medio por ciento de salida, que es un nivel considerablemente alto si lo comparamos contra el sector que está rondando, por ejemplo, el 8% bajo los precios actuales. Ok. Entonces, ¿cuáles serían las oportunidades y los riesgos que podríamos encontrar en este nuevo instrumento? Pues, mira, como oportunidades veríamos justamente los niveles de ocupación que ante esta incertidumbre del Telecán, de la transición política, pudiera contravenir los fundamentales de algunas fibras, particularmente las que tienen mayor exposición, pues, al segmento industrial, por ejemplo, al de oficinas también. Sin embargo, en el caso de Fibra Educa, el sponsor, digamos, está garantizando las rentas que a su vez van a mantener una ocupación de mediano o largo plazo, ¿no? Los vencimientos de los contratos son a 15 años con posibles renovaciones al mercado cada cinco años, ¿no? Entonces, por un lado, le vemos como un activo defensivo que está enfocado en un sector que está creciendo a tasas de doble dígito en los últimos años, ¿no? Entonces, hay mucho mercado para la fibra, un punto importante es que, bueno, las distribuciones se buscan que sean también atractivas a los inversionistas desde el día uno de la oferta pública inicial y eso es algo importante. Por el lado de los riesgos, como sabes, pues, bueno, hoy Banco de México incrementó las tasas de interés y como hemos hablado anteriormente, pues, esto es un benchmark importante, no solamente para el mercado en general, sino también de manera muy específica para las fibras por esta percepción que le dan los inversionistas a las fibras como si fuera una especie de bono, que me está dando rentas cada trimestre en este caso y por lo tanto la contrastan, contrastan mucho el sector contra las tasas de interés. Entonces, sí es uno de los riesgos bajo la coyuntura actual en la que estamos, donde, como hoy hizo Banco de México, subió la tasa de referencia a 25 puntos base y es posible que los crecimientos continúen en la medida que también la Reserva Federal y los riesgos domésticos continúen. Bien, pues, muchas gracias por platicarnos sobre Fibre Duca. Armando Rodríguez, gerente de análisis de Tignum Research, nos vemos pronto. Con mucho gusto, Susi, muchas gracias. Gracias.